Durante todo el día los servicios digitales de Bancolombia han fallado. El banco más grande del país asegura que el dinero de sus ahorradores está seguro y trabaja para superar los inconvenientes. Desde muy temprano las redes sociales se llenaron de quejas de usuarios de Bancolombia que o no podían ingresar a sus cuentas mediante la plataforma digital o los saldos que veían eran menores a sus depósitos reales. Me consignaron la nómina y me aparece en la cuenta solo la mitad. No solo los saldos incorrectos, sino que no puedo usar el dinero para pagar mis obligaciones. Ningún canal sirve. Gravísimo. ¿Y a qué hora aparecen los 157 mil pesos que aparentemente se me perdieron sin ninguna transacción de descuento? El banco reconoció las fallas y traumatismos. No se trata de una vulneración de nuestros sistemas. La información y la plata de nuestros clientes están 100% seguros. La plata está completa. Esta tarde Bancolombia aseguró que ya había solucionado la gran mayoría de casos y que mientras termina el proceso es posible que el saldo de algunos clientes aún no coincida. Pero fue tal la frustración de miles de usuarios que no podían hacer consultas, transferencias o pagos que el ministro de las TIC pidió a la superintendencia financiera que tome medidas en protección de los usuarios. Ni a quienes protestan porque de repente se quedan sin servicio durante una mañana y quiere pagar el agua y resulta que no lo puede pagar y le cortan el agua. Sin duda alguna, ese tipo de cosas no deben pasar. No es la primera vez que investigan a Bancolombia por estas fallas. Abrimos pedidos de cargo según el tipo de gravedad que encontremos y claro, ellos tienen que responder. Ferrari dijo que a Bancolombia ya le han exigido más inversiones tecnológicas. ¡Gracias!